¡Nosotros también lo tenemos claro! ¡En Torrevieja, Eduardo! Por eso yo, Eduardo, cuento contigo y espero que nos ayudes. Tú eres la única persona que es capaz de volver a embellecer Torrevieja y volver a hacer de ella una ciudad emergente. Por Torrevieja es lo que me orgullece vivir en este país. Es una persona seria, responsable y lo mejor que tienes es que sabes escuchar a la gente. Gente que me han preguntado por ti y he podido ayudarlos siempre y les has dado la solución. Siempre he considerado que te han volcado en ayudar a todos los colectivos. Un trabajador, un enamorado de Torrevieja y de su gente y eso lo te acuerdo. Es una persona luchadora, trabajadora, honesta. Por el deporte, por el ocio y por la cultura. Y eso para los jóvenes es lo más importante. Torrevieja, el cual va a ser evolucionada a Torrevieja y a Torrevieja, gracias a vosotros. Es una persona inteligente, trabajadora, honesta tanto a nivel político como personal, con muchísima experiencia y sobre todo, sobre todo, con un gran amor a nuestra Torrevieja. El compromiso es lo que te caracteriza. Además, siempre has estado comprometido con los jóvenes, comprometido con nosotros. La Torrevieja que tú quieres, que es la que cabemos todos, por encima de ideologías, por encima de... Porque él es la experiencia y tiene a Torrevieja en el corazón y es lo que necesita. Porque tu proyecto es un proyecto de futuro. En ese futuro los jóvenes jugamos un papel fundamental. Se nota que tú tienes la visión, las ilusiones y que siempre te has preocupado. Una persona inteligente, trabajadora, ilusionada, motivadora, pero sobre todo, amante de Torrevieja. Mirar para adentro y darse cuenta de lo que uno ha podido hacer mal y sobre todo trabajar para solucionarlo. Y eso es lo que hemos hecho. Trabajar para solucionarlo. Hace cuatro años has demostrado que eres un trabajador incansable y es lo que necesita nuestra ciudad. Mucha ilusión y siempre que he estado contigo la ilusión, ha sido algo que nos ha trasladado a todos. Además, mucha Torrevieja, que ellas son muy trabajadoras, de sobre honra, y sobre todo que están muy al lado de las familias. Eduardo sabe lo que quiere para Torrevieja y Namatas, lo quiere hacer y con el apoyo de todos lo va a... Siempre has estado muy pendiente de nuestros mayores y ahora en estos momentos ellos nos necesitan. Confío en Eduardo, porque es valiente, porque tiene la sensatez y el sentido común necesario para tomar decisiones importantes. Creo firmemente en Eduardo Dolón y en el modelo de ciudad que quiere con su nobleza. Antepones Torrevieja a cualquier situación personal. Por todo eso creo que tu proyecto demuestra que trabajarás para... Creo que es un proyecto renovador, innovador y creo que puede transformar la ciudad de... ...el sentido común y templanza van a hacer que tu proyecto, para estos nuevos cuatro años, sea un total éxito. Yo lo tengo claro. Este es el proyecto y el equipo que necesita Torrevieja. Cuento contigo para hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!